Ansiosos y acelerados se encuentran jugadores y cuerpo técnico de Monarcas Morelia por no poder ganar en la liga, reconoció Alfredo Tena, estratega del equipo. Nos pone ansiosos, que no es el estado más aconsejable para nosotros, pero es inevitable, uno es profesional, uno quiere estar arriba en la tabla y quiere ganar. No lo hemos logrado, estamos ansiosos, estamos un poco acelerados y esperemos que en la cancha tengamos calma para poder jugar mejor. Alfredo Tena escribió gran historia con el equipo de la América, su siguiente rival, y aunque reconoce que los capitalinos son buen equipo, cree que aún le faltan mejorar. Están en un proceso también de adaptar su mejor juego, en este momento todavía no tienen una construcción muy bien hecha de jugadas, pero tienen calidad que en cualquier momento pueden hacerlo. El Timonel consideró un clásico el Monarcas vs. América e invitó a la afición a que apoya al equipo y asista al estadio como debe ser una buena afición. Yo les digo que vengan, que las buenas aficiones, las buenas en verdad están en las buenas y en las malas, y vienen y disfrutan en los partidos estos que casi puede considerarse un clásico la América-Morelia, que vengan y que apoyen porque necesitamos al jugador número 12. Monarcas recibirá en el Morelos el próximo viernes al conjunto del América en la jornada 5 del clausura 2015. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.